Buenas noches, señores periodistas. Buenas noches, señores periodistas. A continuación dejamos en el uso de la palabra al señor presidente Ollantumaratas. Muchas gracias, Randa. Bueno, la idea de esta reunión es conversar un poco y conversar un poco de la coyuntura internacional y del país. Como todos ustedes sabrán, la crisis económica mundial que afecta al mundo desde aproximadamente hace 3 años, ya ha llegado a la región latinoamericana y lo que estamos sintiendo particularmente el primer trimestre de este año ha sido un bache en lo que ha sido el crecimiento económico, producto en gran medida, no totalmente, pero sí en gran medida al factor externo de un retraimiento de las inversiones, y particularmente en áreas extractivas mineras. Y esto en gran medida por la baja de los precios internacionales de commodities, el oro, el cobre, son temas puntuales que siempre afectan al Perú, porque somos tradicionalmente un país muy importante en lo que es la exportación de estos minerales. Esta situación ha afectado a la región latinoamericana, todos nuestros países vecinos y particularmente competidores se han visto afectados, ha habido un retraimiento en la captación de inversiones, ha habido un retraimiento en los niveles de exportación comparados con el año anterior. Y también dentro de la coyuntura regional han habido países que han terminado procesos electorales y que también esos procesos electorales que han traído algunas colas o consecuencias de pugnas después del proceso han afectado también nuestra balanza comercial bilateral. Bien, esta es una situación compleja, es una situación en la cual creemos que, tenemos la convicción de que vamos a superarla. Acabo de llegar de Colombia, donde hemos tenido una reunión muy importante, en el séptimo encuentro de la Alianza del Pacífico. El Perú, como todos ustedes saben, participa activamente en diferentes espacios de carácter político, como también de carácter económico comercial. La Alianza del Pacífico corresponde a ese segundo carácter, así como participamos en el Foro APEC, tenemos tratados de libre comercio con más de 12 países, y hay una cola bastante larga de países con los cuales estamos trabajando tratados de libre comercio, tenemos acuerdos multipartes con la Unión Europea, y creo que pocas veces el nombre del Perú está siendo visto con tanta expectativa como hoy día en los foros internacionales. Hoy día el nombre del Perú es sinónimo de un manejo bastante solvente de nuestras cuentas macroeconómicas, un país que va a mantener el liderazgo a nivel regional de toda Latinoamérica, el liderazgo en crecimiento económico. Tenemos también, además de Panamá y Paraguay, el Perú sería, como ha venido siendo en los últimos años, el país que más va a crecer en América Latina. Pero además, en cuanto a fortaleza económica, el Perú está visto como el país que hoy día demuestra la mayor fortaleza económica en América Latina. Sin embargo, nosotros no podemos pensar de que, bueno, si el problema es externo, las cosas están bien acá. Tenemos que tomar medidas nosotros, tenemos que tomar acciones, tenemos que prever escenarios. Y por lo tanto, hoy día quería comunicarles, quería señalar, que estamos tomando pasos concretos en lo que es asegurar el crecimiento económico del país, asegurar que la economía se va a manejar como la hemos venido manejando, de manera transparente, manteniendo el rigor de los marcos macroeconómicos, el marco macroeconómico que nos hemos impuesto, y que cada paso que demos siempre va a ser meditado, estudiado, cuidadoso, antes de tomar una decisión. En ese sentido, creemos que es importante la generación de confianza en las inversiones privadas. Hoy día, las inversiones privadas son prácticamente el 80% o el 75% de las inversiones que llegan al país. Y competimos nosotros con otros países de la región en tema de exportación de minerales, exportación de productos intermedios, etc. Y tenemos nosotros que ver siempre, estar pendiente de nuestra competitividad. Por lo tanto, creo que las medidas que vamos trabajando son la mejor muestra de fortalecer la confianza que debe haber entre las inversiones y el Estado. Por eso es que hemos declarado de interés nacional la promoción de inversiones. Y para que esa declaración de interés nacional de la promoción de inversiones no parezca a lo que mal llamamos un saludo a la bandera, hemos tomado una serie de medidas. Dentro de ellas está una medida importante, la creación de un equipo de gente capacitada, ejecutiva, que permita hacerle seguimiento a las principales inversiones que hoy día tiene el Estado, que son las que nos van a asegurar que se mantenga el curso de nuestra economía como se ha venido manteniendo en los últimos años. Otra medida que hemos tomado y que ya ha sido publicada, ha sido promulgada, es la ley de expropiaciones. En buena medida lo que hace es agilizar el uso de los terrenos para obras de infraestructura, particularmente en lo que ha sido el área de transportes y comunicación, en lo que son carreteras, puertos, aeropuertos y otros proyectos más. Dentro de esta medida lo que se hace es en buena cuenta poner por cuerdas separadas el acto de expropiación con el pago del justiprecio del terreno. Esto nos va a permitir a nosotros agilizar el avance de las obras de infraestructura. Así también hemos promulgado una norma legal para la agilización en la solicitud y la entrega de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Un tema que en realidad, aunque parezca anecdótico, no tenía plazos. Y muchas veces había proyectos que no podían avanzar porque no se les daba este certificado y pasaban los meses y no se les daba el certificado. Hoy día hemos puesto plazos perentorios para la entrega de este certificado, está publicado en la norma y también aplicamos el silencio administrativo positivo si es que ese plazo no se cumple. Obviamente, esto implica también el fortalecimiento del equipo de arqueólogos del Ministerio de Cultura, pero sobre todo a los proyectos de inversión implica que estos certificados no deben demorar más allá de lo que son días que están publicados en la norma legal. Asimismo, también hemos hecho un proyecto de ley que esperemos que el Congreso lo agilice sobre lo que es la reforma del mercado de capitales. De tal manera de poder ampliar las fuentes de financiamiento a través del mercado de capitales para las medianas y las pequeñas empresas. La emisión de no solamente bonos soberanos, sino letras del tesoro que permitan el acceso a las personas naturales como un medio de ahorro o de capitalización. Esto es importante porque lo que nos permite es ampliar la base de la utilización de bonos y letras del tesoro a las pequeñas y medianas empresas que hoy día. Normalmente, por costos, comisiones, no acceden a este tipo de herramientas de financiamiento. También nosotros, dentro de este tema, de esta área, hemos enviado al Congreso la Ley de Reposiciones de Capital, lo que le llaman REPOS, que permite darle un mayor valor a los bonos a través de que antes del plazo de vencimiento los bonos puedan ser utilizados como un medio de préstamo o puedan ser vendidos. También nosotros estamos presentando un decreto supremo sobre los estudios de impacto ambiental. Este decreto supremo es muy importante porque nos va a poder establecer una hoja de ruta clara cronológicamente para que el inversionista, el que quiere hacer una inversión extractiva, sepa por dónde tiene que ir. Establecer las observaciones de cada oficina o sector en un solo acto, en un solo y único acto administrativo. Para evitar que a la empresa o el inversionista que está gestionando o está trabajando un estudio de impacto ambiental, va a la oficina donde tienen que hacerle las observaciones, por ejemplo, en el tema de agua, le ponen tres observaciones, las resuelve, va y nuevamente le ponen tres más o cuatro más, en un solo acto administrativo. Y que todo esto tenga plazos, de tal manera que un inversionista en todo momento sepa cuánto le va a demorar tener listo su estudio de impacto ambiental para poder viabilizar sus inversiones. Y también, para terminar, dentro de este primer paquete que estamos sacando de promoción de inversiones, estamos afinando los criterios de calificación del FONIPREL, de tal manera que podamos hacer que los gobiernos locales, las municipalidades, puedan trabajar con nosotros de manera armónica en lo que es entrega de permisos, licencias, etcétera, que muchas veces se atrasan y demoran un proyecto de inversión. Eso también se integrará en los criterios para otorgar este fondo de estímulo para las municipalidades. Bien, esas eran algunas medidas que hemos tomado. Por otro lado, quiero reiterar que, además, el Perú hoy día viene trabajando una política de diversificación de nuestra producción. No queremos ser solamente un país exportador de materias primas. Queremos ser un país que se consolide en lo que es la industrialización, las industrias nacionales, la producción de partes, de productos intermedios, que podamos trabajar, como ya lo venimos haciendo, la capacitación de nuestros jóvenes a fin de generar una masa crítica importante que permita justamente darle mayor eficiencia al Estado, a los municipios, y también que puedan contar con la capacidad y las herramientas de colocar sus propias empresas. En el séptimo encuentro de la Alianza del Pacífico, hemos, junto con México, hemos puntualizado la importancia de crear fondos de promoción para lo que es las pequeñas y microempresas. Ese espacio empresarial que genera más del 60% de la mano de obra, tanto en México como en el Perú, y que dentro de espacios como la Alianza del Pacífico, podemos promover y fortalecer su desarrollo. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. A ver, Romy, prende tu micrófono, por favor. Buenas noches, presidente. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que estas reuniones se repitan en el futuro. Es importante tener también preguntas de los periodistas que hacemos, labores de economía. En principio, usted ha señalado siete puntos importantes que permitirán dinamizar las inversiones en el país. Sin embargo, los agentes económicos aún perciben que existe justamente una inacción en materia de política económica, porque ven que la bolsa está bajando, el dólar sube, ven que las exportaciones se retraen, y vemos que en el primer trimestre, como usted lo ha señalado, tenemos un crecimiento bastante bajo. Hay quienes señalan que estamos prácticamente en piloto automático en materia económica. Quería que usted nos responda realmente si esto es así y si es que con estas medidas realmente vamos a poder revertir esta situación. A ver, yo creo que este es parte de un paquete de medidas que van a ayudar a mantener la buena marcha de la economía peruana. Bueno, el crecimiento bastante bajo, poco bajo, medianamente bajo, son términos relativos. Somos, nos mantenemos como una de las economías que más va a crecer en la América Latina. Ya quisiera el promedio mundial en el crecimiento que hoy día el Perú ha tenido en el primer trimestre. Está por debajo del promedio de crecimiento de la economía mundial, está por debajo del 4.8% que hemos crecido nosotros. Tenemos proyecciones de que el mes de abril el crecimiento ha sido superior al 6%. Entonces, yo creo que no podemos hacer, digamos, ahorita olas en un tema que va bien, que está afectando a toda la región y a todo el mundo y que dentro de esa afectación el Perú no está saliendo mal parado. Está mejor que la mayor parte de países del mundo. Yo lo que digo es que es importante este tipo de medidas y seguir dando más medidas a fin de pasar este bache y además señalar que la economía peruana no se maneja en piloto automático. Ese es un término bastante criollo y creo que ya es una costumbre en el Perú de utilizar muchas veces los términos sin reflexionar en el fondo. Cada día tomamos medidas, cada día se toman decisiones que afectan para bien o para mal la economía peruana. Entonces, la economía lo más irresponsable sería hablar de piloto automático. Lo que estamos haciendo es asegurando que el crecimiento económico nos lleve a un desarrollo. Nosotros hemos hecho una serie de diferenciaciones con el manejo económico de otros gobiernos. La creación del Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, balancear lo que es la inversión social con lo que es la inversión de otra naturaleza, son decisiones que se toman y que han ayudado hoy día a reducir la pobreza, particularmente en el área rural, que es justamente el epicentro de la desigualdad y la pobreza en el Perú, es el área rural y las áreas de frontera. Hoy día, el principal esfuerzo que se nota en los números dados por el INEI es que la pobreza se está reduciendo en el área rural. Entonces, quiero señalarle, por ejemplo, decisiones que se han tomado del año 2012, aumentar la inversión en un 25%, inversión social, este año hemos aumentado la inversión en un 33%, son decisiones importantes, fundamentales en la economía del país. La construcción de grandes proyectos, el inicio de grandes proyectos en infraestructura, nos van a asegurar el buen desarrollo de la economía para los siguientes años. Estamos, como les dije, terminando la longitudinal de la sierra, estamos construyendo carreteras, estamos lanzando la línea 2 del metro, que son más de 30 kilómetros para Lima, estamos avanzando en la segunda etapa de la línea 1 del metro, son miles de millones de dólares que estamos invirtiendo. En el segundo semestre, vuelvo a repetir, estamos lanzando la construcción del gasoducto del sur, que también megaproyectos, estamos lanzando la construcción de las instalaciones del polo petroquímico en el sur, miles de millones de dólares, estamos realizando la modernización de los aeropuertos y de los puertos. Es decir, tenemos un conjunto de obras, estamos lanzando proyectos de decenas de miles de viviendas, hace dos semanas o tres semanas hemos lanzado un proyecto de viviendas, de 11 mil viviendas en el cono norte de Lima. Estamos construyendo, estamos creando ciudades donde no había ciudades a través de la participación pública-privada, que es importante, tanto en el sur como en el norte. Estamos promoviendo estas asociaciones públicas-privadas, estamos incentivando las iniciativas privadas también. Es decir, estamos tomando decisiones importantes en el manejo de la economía que nos permiten estar donde estamos hoy día. Marco Aquino, de la agencia Reuters. Gracias. Presidente, sin duda, este bache en la economía que ha habido en este primer trimestre es por el tema del factor externo. Ha habido menor demanda de materias primas, China ha comprado menos minerales y sabemos que el Perú es un gran productor de minerales. Pero otro factor que ha un poco retraído la inversión privada en el país es los conflictos sociales. Muchos conflictos sociales han frenado o han desacelerado grandes proyectos de inversión. Y el sector minero es clave para la economía del país porque hay mucho aporto al PIB. Yo quería preguntarle qué el gobierno va a hacer un poco para pacificar este tema, para reducir los conflictos sociales. Se ha creado una comisión, un comité en la PCM que está viendo el tema, pero todavía los conflictos siguen latentes. Y también quería preguntarle qué va a pasar con este gran proyecto que es Keyabeco. Entiendo que hace unos días vino el máximo ejecutivo acá al Perú y que entiendo, creo que se reunió con usted. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuándo va a salir este proyecto? Y también qué va a pasar con el tema de la consulta previa, que también es otro freno para algunos empresarios mineros. Freno en el sentido de que no está definido bien el tema de la consulta previa. Gracias, presidente. Muchas gracias. A ver, efectivamente, este bache que esperemos ya haberlo pasado es en gran medida producto de las externalidades. Pero sabemos que también hay medidas que tenemos que tomar al interior para coberturarnos mejor. Y dentro de las medidas que hemos tomado están las que he mencionado. En cuanto a los conflictos sociales, en realidad, lo que hoy día tenemos son menos de 100 conflictos sociales. Es decir, la oficina de diálogo y desarrollo que se ha creado en la PCM hoy día viene trabajando a nivel nacional. Hemos, ha sido un trabajo, el fortalecimiento de esta oficina, que antes era la oficina de prevención de conflictos, o la oficina de conflictos. Y esto nos ha ayudado a manejar muchos conflictos que estaban de manera ya bastante avanzadas y colocarlos en un nivel de lo que es mesas de diálogo o mesas de desarrollo. En lo que va de este año no hemos tenido grandes conflictos en lo que es el tema minero. En el caso de Strata en Espinar, se viene desarrollando a través de una mesa de diálogo, se ha trabajado transparentemente, de tal manera que los estudios hechos sobre el tema de contaminación del agua van a ser publicados. Y resulta que los resultados del estudio arrojan una realidad en la cual, si hay contaminación, es una contaminación propia de la misma formación geológica de la tierra y que inclusive esa contaminación de agua existe en los reservorios del municipio. No tiene nada que ver con la empresa, absolutamente nada que ver. En fin, pero eso, ahí está el informe. En cuanto a Keyabeco, efectivamente, la empresa angloamérica ha venido al Perú. Y, como les dije, en esta recomposición de los directorios, del staff de las grandes corporaciones, han habido muchos cambios. Hoy día hay un nuevo jefe de oficina de Angloamérica, del CEO, y lo que están haciendo es una revisión de sus inversiones a nivel mundial. En el caso de Angloamérica, Angloamérica tiene inversiones en más de 40 países y lo que están haciendo, al igual que otras grandes corporaciones, es la revisión de sus inversiones en cada país, producto justamente de esta baja caída del precio de los minerales. Lo importante acá es el factor de competitividad. ¿Qué tan competitivos somos con nuestros socios o los países de la región que también producen lo mismo que producimos nosotros? Y en ese sentido, lo que nos han señalado es que nuestra competitividad es sólida, es clara, que frente a nuestros países competidores de la región, estamos en una posición bastante importante. Y nosotros vemos con confianza que este proyecto debe ir. Así que yo tengo confianza en que el proyecto Keyabeco continúe, es un proceso normal que se está dando ante una coyuntura como la que se ha vivido. Y en cuanto a la consulta previa, debe ser tomada como un instrumento que permita legitimar una inversión. No debe verse como un obstáculo. Lo que sí, obviamente, hemos querido mantener un equilibrio frente a la presión de determinadas ONGs que veían en la ley de la consulta un mecanismo de poder, de poder frente al Estado, de poder frente a las presas y de poder frente a las cooperantes extranjeras para pedirles más plata. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que resguardar el bien público. Y lo que hemos hecho es justamente establecer claramente en la ley de la consulta y su reglamentación que no es vinculante. Y en segundo lugar, que además de respetar los derechos a los que tiene todo ser humano, sea de una comunidad indígena o no, es también establecer que no hay una lista, no hay una data que puedan decir que tipo la cuarta lista, la quinta lista, no hay eso. Es, si hay un proyecto en determinado territorio, se enfocará y se estudiará y se analizará ese determinado territorio y se determinará qué cosa hay ahí, un barrio, una ciudad, una comunidad agraria, una comunidad campesina, una comunidad indígena, qué cosa hay. ¿Por qué? Porque el Perú es un país con historia, no es un país creado administrativamente y por lo tanto es necesario definir esto. ¿Por qué? Porque tenemos una historia, tenemos un patrimonio y obviamente hay comunidades indígenas, hay también particularmente en la Amazonía estas comunidades indígenas, lo que antes se llamaban también, hay lo que antes se llamaban pueblos no contactados, estos que voluntariamente prefieren vivir en el aislamiento y hay que respetar la decisión de cada pueblo, pero siempre tomando en cuenta que el recurso que está en el subsuelo es de propiedad del Estado y eso nos pertenece a todos. La parte de la superficie es propiedad de las comunidades, es propiedad privada, pero lo del subsuelo es lo que nos une como nación, el bien común. Muchas gracias. Oscar González, del diario Gestión. Señor presidente, bueno, supongo que estas medidas que son muy importantes para avanzar en la recuperación de la confianza empresarial, en esta medida hay muchos analistas que se preguntan si las propuestas, las medidas que de algún modo el gobierno las lanza, si hay un costo-beneficio real, por ejemplo, si uno se pregunta, por ejemplo, en la propuesta que se tenía para adquirir los activos de Repsol, que inicialmente se evaluaba y al final se desistió, pero esto un poco dañó esta confianza, y así hay otras medidas que de algún modo pueden impactar, y como usted mismo ha señalado, que la inversión privada representa casi el 80%, entonces, ¿cómo restaurar esta confianza en los inversionistas? Algunos empresarios dicen si es que el gobierno va a buscar un mayor diálogo, que en todo caso, en este aspecto, ¿qué medidas se tomarían? Como dije al principio, somos muy cuidadosos con cada paso que damos como gobierno, porque estamos administrando el bien común, la plata de todos los peruanos, no es lo mismo administrar uno su plata que la plata de todos, ahí hay que ponerle más cuidado. En el caso de Repsol, lo que hubo fue mucha bulla, mucho ruido y pocas nueces, porque lo que hicimos nosotros fue simplemente mostrar un interés para saber de qué se trata este tema, pero hubo una campaña mediática que ya daban por sentado, que ya lo habíamos comprado y que ya estábamos en otro bloque, es parte de nuestra Lima, Crioy y Jaranera. Yo creo que la mejor forma de crear confianza es lo que estamos haciendo. Yo te, con todo respeto, preguntaría, ¿cómo tú ves la confianza de una persona? ¿En las palabras o en la acción? Entonces, lo que estamos acá tomando son medidas concretas, que creemos que esto es realmente lo que esperaban. Creo que el tema de la confianza es un tema importante y que no afecta tanto el tema de casos anecdóticos como el tema de Repsol, que es un tema concluido, sino era eso, en mi opinión, en mi opinión, no era un tema muy importante en la confianza. Ha sido un tema mediático, pero no era un tema que pudiera afectar las decisiones de un CEO, de una empresa. Lo que podía afectar las decisiones de una empresa es cuánto tiempo me voy a demorar en hacer un estudio de impacto ambiental, cuánto tiempo me van a demorar para entregarme un CIRA, que es el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Esas medidas objetivas es las que un buen gerente se preocupa para tomar una decisión, y no si el Estado pregunta cuánto cuesta Repsol. Eso es para la lima criolla y jaranera. Y yo creo que estas medidas sí son importantes para el fortalecimiento de la confianza de las inversiones hacia el Estado y hacia el Perú. John Kingler, de Bloomberg. Presidente, buenas noches. Ahora que se acerca el 28 de julio, hay quizás en el sector empresarial una preocupación que puede haber un cambio en el MEF. Quizás usted podría hacer un balance de cómo ha ido, cómo le parece la evolución de la política del MEF en ese gobierno, y si precisás puede haber un cambio en ese portafolio. El gabinete siempre está, son cargos de confianza. Si para el 28 de julio hacemos algunos cambios en cualquier de los sectores, los vamos a comunicar oportunamente. Por el momento no estoy pensando en cambios, en ningún cambio. La política del MEF es parte de la política, es una política sectorial, es transversal a todos los sectores porque es el que tiene la plata, es el que maneja las cuentas, digamos, y obedece a la política del gobierno. Por eso cuando mencioné que el año pasado, el año 2012, aumentamos la inversión social en 25%, y este año hemos aumentado la inversión en 33%, o hemos aumentado la inversión en el programa DECA 18 casi en un 100%, o hemos cobertura, aumentado y creado programas sociales como Pensión 65, Cuna Más, hemos aumentado presupuesto, hemos casi doblado los beneficiarios de Juntos, hemos creado un programa de tambos a nivel nacional. La plata, las transferencias las hace el MEF, pero bajo una disposición de la política del gobierno. Y estamos trabajando bien, no tengo ninguna queja en ese sentido. Vamos terminando. Wilfredo Angulo, de RPP. Presidente, buenas noches. Recientemente el presidente del Banco Central de Reserva pidió que para elevar la confianza empresarial el gobierno debería anunciar la ejecución de algún proyecto grande, que esto podría ayudar a elevar la confianza empresarial, y eso está ligado al tema de Conga. Conga recientemente ha dicho que ya este fin de año, a fin de año va a terminar el segundo reservorio, y tal vez ese podría ser un proyecto que se podría anunciar, o sea, de repente ya a fin de año, o al próximo año se puede decir que Conga ya va por fin, o no sé, ¿qué podría decir sobre ese tema? Yo creo que lo que efectivamente estamos anunciando son proyectos grandes. Acá estamos hablando de más de 15 mil millones de dólares en estos proyectos que he mencionado. Los proyectos mineros también son importantes, incluyendo el que está mencionado, y que está avanzando, ¿no? Está avanzando, ya se ha construido un reservorio, como se quedó en las exigencias que hizo el gobierno a ese proyecto, ya se ha construido un reservorio, porque era parte de las medidas de confianza que tiene que dar ese proyecto, ¿no? Nosotros somos respetuosos de la propiedad privada, pero yo no puedo hacer una norma para obligar a la gente a que quiera algo o no quiera algo, ¿no? Esos son los sentimientos de la población. Ese es un tema que tenemos que trabajar de la mano con las empresas para darle importancia a la responsabilidad social y al entorno positivo que debe haber en cada proyecto. Y simplemente redondear el asunto en que ese proyecto está avanzando en lo que es la construcción de reservorios, que fue una de las exigencias que le hizo este gobierno. Pero hay tantos proyectos que tenemos hoy día, tenemos Las Bambas, tenemos el tema de Estrata, tenemos Quellaveco, y tenemos la ampliación del Cerro Verde, entre otros proyectos, también tenemos en el área hidroenergética, también tenemos proyectos importantes, Chac ya está yendo en Huánuco, ¿no? Terminamos, Javier Parker, de la Agencia Andina. Señor presidente, usted acaba de regresar de la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde se han hecho muy importantes avances en la integración comercial, económica y también política en este grupo de países. ¿Hacia dónde considera que debe de avanzar el rol de Perú a nivel internacional, considerando que este bloque viene a ser la sexta economía más importante del mundo? ¿Qué pasos adicionales cree que debe dar el Perú para integrarse a nivel comercial y convertirse en una potencia económica y muy integrada a otros países del mundo? ¿Con qué otros bloques económicos y países cree que Perú debe de iniciar negociaciones de acuerdos comerciales para poder seguir con este proceso también? A ver, el Perú hoy día con la Alianza del Pacífico es un socio fundador de uno de los bloques más dinámicos y modernos del planeta. Hemos logrado en años y meses de vigencia de la Alianza del Pacífico, hemos logrado avanzar en muchos casos más que otros bloques, incluyendo al foro APEC, porque lo que estamos construyendo en la Alianza del Pacífico es un gran mercado que avanza hacia el libre tránsito de personas, bienes, servicios, capitales. En esta reunión sumamente ejecutiva, por ejemplo, se ha logrado la desgrabación del 100% de los productos, de los cuales el 90% es a la firma del documento que debe firmarse en 30 días, 35 días a lo sumo, y un 10% va a ser gradualmente, pero se completa al 100%. Hemos logrado la eliminación de visados dentro de la región, hemos avanzado en el tema de las libertades del transporte aéreo comercial dentro de la región, y además de estos avances y otras medidas más, por ejemplo, avanzamos en un convenio de cooperación en información a fin de luchar contra el lavado de dinero y la corrupción. También nos proyectamos para que como bloque de Alianza del Pacífico podamos iniciar relaciones con otros bloques, como el bloque ASEAN, en lo que es el sudeste asiático, un bloque muy importante con el cual la Alianza del Pacífico está interesado en avanzar en un convenio de cooperación comercial, un convenio de integración comercial. También tenemos otros temas más, como es la promoción del turismo, hemos acordado hacer trabajos conjuntos en lo que es la promoción del turismo de los cuatro países, estamos en proceso de compartir oficinas comerciales e inclusive embajadas, delegaciones diplomáticas en diferentes países, por ejemplo, el Perú está poniendo la oficina que tenemos en Vietnam, Colombia en África, Chile en otro país. Entonces, estamos creo que avanzando muy bien en esta alianza y queremos todavía explorar otros mercados como es Rusia, como lo dije, el sudeste asiático, y otras zonas que hoy día pueden ayudarnos a través de relaciones comerciales crear un efecto de sinergia que nos mejore y nos posicione mejor a los socios de la Alianza del Pacífico. Como país, el Perú está poniendo interés en diferentes zonas donde todavía no existen oficinas comerciales. Un caso es la zona, el Asia, el Asia es muy importante para nosotros. El caso de China, por ejemplo, hoy día tenemos, a raíz del viaje que hice aproximadamente hace un mes, hemos elevado la relación con China a socios estratégicos integrales, lo cual nos ha llevado también a colocar una nueva oficina comercial en Cantón, además de la de Shanghai, y vamos a ver qué otras oficinas comerciales más tenemos que poner en China. En fin, yo creo que el Perú se ha trazado la política y participar activamente en los diferentes foros de comercio. Estamos interesados también en avanzar en la OCDE, es decir, queremos convertirnos en un socio cada día más importante, no solamente para los otros países, sino también para nuestras inversiones y para la familia peruana, que es la que tiene que tener confianza, que las cosas se están manejando bien y que estamos yendo a buen puerto. Agradecemos la participación de los periodistas. La reunión ha concluido. Muchas gracias. Muchas gracias.